ahora bien cómo funciona el negocio de internet en el mundo de internet existen servidores que almacenan la información usuarios que somos nosotros y que sostienen sus hombros y a grandes costos todo el circo empresas que son propietarias de las grandes conexiones trasatlánticas de fibra óptica que son las encargadas de transportar la información de los servidores a los usuarios y por último las lacras del sistema las empresas proveedoras del servicio que hacen poco y cobran mucho y porque cuesta tan caro internet en argentina en comparación del resto del mundo porque el servicio está centrado tres o cuatro empresas monopólicas que poseen una red primitiva y no están dispuestas a invertir en el país en una red de fibra óptica para mejorarlo aproximadamente el valor de megabyte de velocidad en argentina es de un promedio de 8 dólares por megabyte mientras que en países como españa o eeuu es de medio dólar la velocidad del servicio está limitada por la infraestructura existente y el precio del producto se obtiene acorde al bolsillo de los argentinos y no acorde al servicio que se brindan es por ello que existen cientos de empresas en el interior del país que a pesar de ser muy pequeñas obtienen márgenes de ganancias como para seguir en el negocio se imaginan cuánto ganan unas empresas como arnett con cada uno de ustedes fuente taringa net voz te estafan en el servicio de internet saatto nada no 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 Gracias.